¡Gol! Compañerismo Nobreza Humildad Respeto Educación deportiva Estás parado, se te anticipa el rival y te llevan a gol Unión Amistad Compromiso Es por ti mismo Ser un gran portero Encontrar el camino al gol Si quieres aprender de los mejores Hola muchachos, ¿cómo están? Les saluda a Frank González, sé que les gusta mucho el fútbol, aprovechen y disfruten Están con un gran profesor Traten de seguir sus enseñanzas Y bueno, que Dios los bendiga y siempre para dar suerte